Agradecemos a Dios por sus bendiciones y quiero en esta tarde junto con ustedes tomar o retomar un tema interesante habíamos comenzado este tema un lunes que estuvimos en la biblioteca si recuerdan ustedes verdad un lunes que estuvimos en la biblioteca que hablábamos acerca de los algunos símbolos del apocalipsis y retomamos uno solamente se recuerdan cuál símbolo fue Cuál era ese símbolo el cordero gracias Jorge muy bien en el capítulo 5 del libro de apocalipsis encontramos algo interesante que tiene que ver precisamente con la obra del cordero En esa oportunidad contestábamos la pregunta milenaria de Isaac el hijo de quien el hijo de Abraham que le preguntó Isaac a su padre ¿Dónde está el cordero? y esa pregunta el padre no se la respondió en su totalidad le dio una respuesta de salida y le dijo Dios proveerá el cordero Y efectivamente nosotros nos damos cuenta años más tarde que esa respuesta llega no en los labios de Abraham pero si llega la respuesta a la pregunta de Isaac Cuando Jesús desciende al Jordán dice que Juan Juan el bautista lo ve venir y dice He ahí el cordero de Dios refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesús Ustedes recuerdan que habíamos leído y los voy a invitar para que vayan conmigo al libro de apocalipsis el capítulo 5 El versículo 1 dice que a la derecha del que estaba sentado en el trono Vi un libro que estaba escrito por dentro y por fuera Interesante un libro escrito por dentro y por fuera Regularmente los libros siempre se escriben por dónde Por dentro en las páginas de adentro en las páginas de afuera solamente tienen títulos Pero no se escriben por fuera y este libro es algo que llama la atención por esta particularidad Y dice además que estaba sellado como Con siete sellos Hemos mencionado aquí que el número siete simboliza qué cosa Perfección El número siete es perfección Así es que si estaba sellado estaba sellado perfectamente Y nos vamos a dar cuenta de que eso era así Dice el versículo 2 vi también a un ángel poderoso Que clamaba en alta voz Diciendo quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos Ahora si este libro está escrito por dentro y por fuera Pero está sellado Y está sellado con siete sellos Significa que lo que contiene adentro es qué cosa Es un mensaje que Muy importante O son mensajes muy importantes Entonces el ángel está preocupado Dice quién es digno de abrir esos sellos Y dice el versículo 3 que ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni más allá de la tierra Podría Podía abrir el libro Ni Qué cosa más Ni mirarlo Oiga entonces era un libro muy especial Era un libro muy delicado Porque nadie lo podía abrir Y tampoco nadie en qué cosa Lo podía mirar Nos damos cuenta Así es que vamos a ir por partes Entonces analizando de qué se trata Dice y yo Esta es la palabra de Juan El discípulo amado Dice yo qué cosa hacía Lloraba mucho Porque no había hallado a ninguno Digno de abrir el libro Y mirarlo Entonces Dice el versículo 5 del capítulo 5 Entonces uno de los ancianos me dijo No llores Entonces el león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido para abrir el libro Y desatar los siete sellos Interesante Dice el león de la tribu de Judá Ustedes recuerdan cuando Cuando Jacob le da la bendición a sus hijos A Judá le llama cachorro De león Interesante Cachorro de león O cría de león Pero ahora no dice que es una cría de león Dice entonces el versículo Que es el león De la tribu de Judá Él es digno de desatar los sellos Continúa diciendo el versículo 6 Entonces En medio del trono De los cuatro seres vivientes Y los ancianos Vi de pie A quien A un Cordero Como si hubiera sido Inmolado O sacrificado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Que significan los cuernos En profecía bíblica dijimos Poder Reinos O poder En este caso Los cuernos del cordero Son Poder Pero también tenía que cosa Siete ojos Que significan los siete ojos O los siete ojos Significan la Omnisapiencia De Dios En otras palabras Y en palabras más sencillas Significa Que Dios Todo Lo conoce Y todo Lo ve La Omnisapiencia De Dios Y tiene siete Que significa que Su sabiduría es como Perfecta Están conmigo Bien Continúa diciendo entonces El versículo El versículo 6 Dice que este cordero Estaba como inmolado Y tenía siete cuernos Y siete ojos Y esos ojos Son Dice Los siete Espíritus De Dios Enviados a donde Enviados por toda la tierra Nos damos cuenta La plenitud Del Espíritu de Dios Enviado por toda la tierra Y Dios Tiene Omnisapiencia Dice Y el vino Y tomó el libro De la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Y cuando tomó el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron Ante el cordero ¿Ante quién se postraron? Ante el cordero Cada uno tenía Un arpa Y una copa De oro Llena de incienso Que son las oraciones De los santos Y cantaban Un cántico nuevo Diciendo Digno eres De tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste muerto Y con tu sangre Compraste para Dios Gente ¿De dónde? De toda raza ¿De qué más? Toda lengua Todo pueblo Y toda nación Oh mis amados El mensaje De este ángel Es Que el cordero Nos ha rescatado A todos Y cada uno De nosotros No importa Que seamos De Honduras No importa Que seamos Del Salvador No importa Que seamos De Guatemala No importa Que seamos De México No importa Que seamos De los Estados Unidos El cordero Ha pagado El precio De nuestra Redención Gloria sea Al nombre De nuestro Dios Muy bien Dice entonces El versículo 10 Y de ellos Hiciste ¿Qué cosa? Un reino Y sacerdotes Para servir A nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra Ahora fíjense bien El verbo Reinar Está en futuro Noten No dice Están reinando O no dice Reinaron Dice ¿Qué cosa? Reinarán Esto nos va a dar pie A un tema más Durante la semana ¿Verdad? Y hablaremos De este elemento Interesante Pero dice Que estas personas Estos seres Reinarán Dice Y miré Y oí La voz De muchos ángeles Alrededor del trono De los seres vivientes Y de los ancianos Su número Era miles De millares Y diez mil Veces diez mil Y decían A gran voz El cordero Que fue muerto Es digno De recibir ¿Qué cosa? Poder Riqueza Sabiduría Fortaleza Honra Gloria Y alabanza Y entonces El versículo Veinticuatro Catorce Dice Y los seres vivientes Los cuatro seres vivientes Dijeron amén Y los veinticuatro ancianos Se postraron Y adoraron Aquí tenemos al libro Pero ¿Cómo está el libro? Sellado Y hay mensajes ¿Cuántos queremos conocer Esos mensajes esta noche? Los queremos De verdad queremos saber Bueno vamos a ir avanzando Porque el tiempo también avanza Vamos al capítulo seis Versículo uno Dice Cuando el cordero Abrió Porque quien era El único digno De abrir el libro El cordero ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús Dice Cuando Jesús Abrió el primero De los siete sellos Miré y oí uno De los cuatro seres vivientes Decir con voz De trueno Ven ¿Cuál era el mensaje De ese ángel? Ven Y dice el versículo dos Miré y vi ¿Qué cosa? Un caballo blanco Déjenme decirles Mis amados hermanos Que el libro sellado Contiene los secretos Del futuro El destino De la obra Redentora De Cristo ¿Qué contiene Esos libros sellados? El destino De la obra Redentora De Cristo ¿Y saben quién Está involucrado En esta obra Redentora? ¿Quiénes? Nosotros Toda la creación Toda la creación Está Incluida En esta obra Redentora Oh mis amados En esta visión De Juan Él describe El plan Que Dios tiene Para poner fin A los grandes problemas Que han acechado A la humanidad Desde su origen Y yo pregunto En esta noche ¿Cuántos de los Que estamos aquí No tenemos problemas? ¿No hay problemas? No tenemos problemas Aunque ya no Quiere problemas Ahora vemos El sumo interés Que Dios tiene En este asunto Pues ha tenido El dilema Del pecado ¿Verdad? Y lo ha traído A un juicio final En otras palabras Este libro De Apocalipsis 5 Contiene No solamente El destino De la obra Redentora de Cristo Sino también El juicio final Y la destrucción Del pecado El juicio Es tan elevado Que nadie Es digno De hacerlo El único Que es digno Para hacer el juicio ¿Quién es? Cristo Jesús No Ni Dios Dice Todo el juicio Se lo he dado ¿A quién? Todo el juicio Se lo he dado Al Hijo Que maravilloso Que maravilloso Pero primera vez Juan dice Que el Hijo Es nuestro ¿Qué? Nuestro abogado Dice abogado Tenemos para con el Padre ¿A quién? A Jesucristo El justo Así que si Jesús Es el juez Pero es nuestro abogado El caso nuestro Está como Está ganado Siempre y cuando Hermano Hugo Siempre y cuando ¿Qué cosa? Confiemos En el Cordero Siempre y cuando Confiemos En el león De la tribu De Judá Y ese león De la tribu De Judá El Cordero Que quita el pecado Del mundo Él es quien puede Abrir esos sellos Y acabamos de ver En el versículo En el versículo 2 Del capítulo 6 Al primer sello Dice que el primer sello Tiene ¿Qué cosa? Dice Mire y aquí Un caballo ¿Cómo? Blanco Oh dice Que este caballo Blanco Era montado Por un jinete Y su jinete Tenía ¿Qué cosa? Un arco Y le fue dada Una corona ¿Y cómo salió? Vencedor Para seguir Venciendo Ahora ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? Este caballo Blanco Y este jinete Que está montado Sobre el caballo Blanco Bueno Déjenme decirles Que es la iglesia Primitiva Del primer siglo Anoche yo mencioné Anoche yo mencioné Una iglesia Que cabalgó Pura Por algunos años ¿Cómo se llamó Esa iglesia? La iglesia católica La iglesia católica Era una iglesia Íntegra Pura Mientras se mantuvo Haciendo ¿Qué cosa? La voluntad De Dios Ese caballo Blanco Y ese jinete Que la monta Es la iglesia Primitiva La iglesia Del primer siglo La iglesia católica La iglesia católica Pero la iglesia católica Y hermana Faltó anoche No estuvo Con nosotros aquí Pero dijimos Que la iglesia católica Lamentablemente Con el correr De los años Se contaminó De sangre Se manchó Las manos Persiguió A los cristianos Matándolos Persiguiéndolos E hizo algo más grave Se recuerda Hermana linda ¿Qué hizo? Cambió ¿Qué cosa? Cambió el día de reposo Del sábado Al domingo Y mencionábamos Algunos de los hechos Decían que La marca Que les representa A ellos Es precisamente ¿Cuál? El cambio Que ellos hicieron Esa marca Del 666 Que está representada En la letra De su nombre ¿Recuerdan? Vicarius Philis Dei Y ayer lo vimos En detalle Con claridad Oh bueno Ese primer Ese primer Sello Que se abre Que tiene Un jinete blanco Esa es la iglesia Primitiva La iglesia Pura Sin ninguna mancha Del primer siglo Vamos al versículo 3 Dice Cuando abrió El segundo sello Oí Al segundo Ser viviente Que dijo ¿Cómo? Ven Entonces Salió ¿Qué cosa? Un caballo ¿De qué color? Rojo O bermejo Oh Dice Brillante Y a su jinete Se le dio El poder ¿De qué cosa? De quitar La paz De la tierra Para que se matasen Unos a otros Y se le dio ¿Qué cosa? Una gran Espada ¿Qué les parece? Ahora ¿A quién representa? Este Este caballo Bermejo La satanás No A la iglesia católica Pero ahora ¿Qué cosa? Ya no pura Ahora manchada ¿De qué? De sangre La persecución Los mártires De las catacumbas El perseguir A los cristianos Esa iglesia Que una vez Fue pura Ahora ¿Qué cosa? Se estaba Contaminando ¿Verdad? Esto abarca Un periodo Desde el segundo siglo Hasta el edicto De Milán En el año 313 ¿Quién gobernaba En este tiempo El mundo? Constantino ¿Recuerdan eso? Ahora ¿Es mucha coincidencia Esto que estamos Mirando Con lo que hemos Mirado anteriormente ¿Es coincidencia? ¿Qué cosa se llama esto? ¿Cumplimiento ¿De qué? De la profecía bíblica Vamos al versículo 5 ¿Ven que sencillo Es cuando conocemos Y tenemos Argumentos Y tenemos Historia Conjunta Con la palabra De Dios Que sencillo Se vuelve El estudio El estudio De Apocalipsis Dice el versículo 5 Cuando el cordero Abrió el tercer sello Oía al tercer ser viviente Que dijo ¿Cómo? Ven Miré Y vi ¿Qué cosa? Un caballo ¿De qué color? Negro ¿Y qué cosa Hacía este caballo Negro? Dice Y tenía un jinete Que tenía ¿Qué cosa? Una balanza En su mano Y oí una voz En medio De los cuatro seres Vivientes Que decía Un litro de trigo Por un denario Tres litros De cebada Por un denario ¿Pero qué cosa? No dañes ¿Qué? Ni el vino Ni el aceite ¿Qué cosa más interesante? ¿No les parece? Es curioso Es curioso Esta es una escena Verdaderamente trascendental Los seres vivientes Los ancianos Las huesas angelicales El universo entero Está en éxtasis Sobre la redención Del hombre Y sobre la vindicación De Dios Solo Jesús Puede resolver Este problema En verdad Y colocarlo En su verdadera perspectiva Ahora Conforme se van abriendo Los sellos Se presentan Ante Juan Los desastres políticos Del imperio romano De los cuales hablábamos Anoche ¿Se recuerdan? Además Nos damos cuenta Que la conversión De este imperio Ha llegado también A su fin Hay una relación Muy estrecha Entre los sellos De Apocalipsis En el capítulo 5 y 6 Y lo que se conoce También como Las siete trompetas Que están En Apocalipsis 8 Tienen una relación Interesante Y tienen que ver Con muchos De los acontecimientos De la misma época La iglesia Bueno no la iglesia Sino Roma Como tal Como imperio Asoló A muchos pueblos Los desmenuzó Los desapareció De paso Ustedes han oído hablar Del famoso circo romano Que era el circo romano Un anfiteatro Donde se echaban A quienes A los cristianos Para que Para ser muertos Por las fieras Por leones Y por tantas fieras Y muchos de ellos Murieron quemados En las estacas Uno de ellos Fue Juan Hus Que murió Según la historia Relata Que murió Como Murió Quemado En una hoguera Pero cantando Himnos De alabanza A Dios Ahora déjenme Déjenme decirles Además Que Al hacer esto Juan Presenta las consecuencias Que ha tenido La apostasía Y el mal Que surgía De lo que era bueno Al comienzo Como era la iglesia La iglesia primitiva Pura Era blanca Como el caballo Y el jinete Verdad Descrito Por los diferentes colores Y los jinetes Empezando con el evangelio Puro Se pervierte Hasta ser perseguidora Trayendo hambre Hambre física Y hambre espiritual Que dijimos anoche Que hizo la iglesia Con la palabra de Dios Que hizo Las recogía Y quemaba la Biblia Después dejó De quemarlas Pero empezó A predicar En que idioma En latín Y quien entendía latín Nadie Empezando con el evangelio Puro se pervierte Hay desastres naturales Y el temor Se apodera De los corazones Del hombre Está este El tercer Sello abierto Y dice que Había un costo Desproporcionar La verdad La habían abaratado La habían Abaratado Nos damos cuenta Una cosa triste Una cosa lamentable Verdad Dice que Tenía poder Tenía poder De que cosa El jinete Tenía un peso En su mano Una balanza Verdad Y este periodo Mis amados hermanos Este periodo Es un periodo Triste Es un periodo Que abarca Desde el edicto De Milán En el año 331 Hasta El establecimiento Del Sistema Papal Cuando surge El sistema Papal En el año 538 Después De Cristo Allí comienza El reinado De El Poder Papal Oh mis amados Y ahí comienza Una historia triste Para la iglesia Persecución Muerte Y todas esas cosas Que hemos mencionado Vamos al versículo 7 Cuando el cordero Abrió el cuarto sello Oí la voz del cuarto Ser viviente Que dijo como Ven Y entonces Dice miré Y aquí había un caballo Como Amarillo Su jinete Se llamaba como Muerte Y que más Y el sepulcro Lo seguía Y le fue dado Poder Sobre la cuarta Parte de la tierra Para matar Con espada Con hambre Con peste Y con bestias De la tierra Oh cuando el papado Se instaura Viene A surgir Viene A surgir Un movimiento Verdad Un movimiento Interesante Dice que tenía Por nombre Muerte Y el infierno Le seguía Y le fue dada Potestad Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Y que hizo el papado En la edad media En la edad oscura La inquisición En el nombre de quien En el nombre de Dios Que o cual era la inquisición Buscar a quienes A los cristianos Que guardaban Que cosa Los diez mandamientos Y particularmente El sábado Bíblico Es por eso Que dijimos Al principio Que los siete sellos Contienen un mensaje Solemne Un mensaje Importante Un mensaje Que tiene que ver Con la redención De cuantos De cuantos De todos Los que que Los que confían Y creen en quien En el cordero Porque el es el único Que es que Digno De abrir Los sellos Vamos al siguiente Al siguiente Sello Dice el versículo El capítulo 6 Versículo 9 Dice cuando Él abrió El quinto sello Vio debajo Del altar Que cosa Las almas De los que habían Sido muertos Por causa de que De la palabra De Dios Esos mártires De los cuales hablamos Que murieron En la edad oscura Dice y por el testimonio Que habían Dado Y clamaban A gran voz Hasta cuando Señor santo Y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre De los que moran En la tierra Entonces le dieron A cada uno Que cosa le dieron Un vestido De que color Blanco Y se les dijo Que descansaran Un poco más De tiempo Hasta que se Completaran Sus consiervos Y sus hermanos Que también Habían De que De ser muertos Como ellos Ahora aquí hay Un mensaje Doble Aquí hay Un mensaje Doble El quinto Sello Presenta Ya no caballos Se dieron cuenta Se acabaron Los caballos Y los jinetes Caballo blanco El caballo rojo El caballo negro Y el caballo amarillo Se acabaron Los caballos Allí Ahora se presentan Las almas De quienes De los que fueron Sacrificados O degollados O muertos Nos damos Cuenta Ahora Por qué Causa Fueron muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el Testimonio Que habían Dado Cuando fueron Muertos En qué época Dijimos En la época De la reforma Del año 538 Al año De 1798 Y esto Completa Otra profecía Que encontramos En el libro De Apocalipsis En otro De los capítulos La profecía De Que habla De los Dos mil Dos mil No No son los Dos mil Trescientos días La de Cuarenta y dos Meses Se recuerdan Ustedes Mil doscientos Sesenta Días Que es la profecía De la edad Obscura La edad Media Donde los Cristianos Son perseguidos Por Causa De la palabra De Dios Este periodo Abarca La reforma Todo el periodo Que conocemos Nosotros Como la reforma Cuando se levanta Martín Lutero Cuando se levanta Juan Calvino Juan Hus Felipe Melanchton Y todos esos Hombres de fe Que predicaron Por toda la Europa Antigua Y que clamaron En alto O que pusieron En alto El nombre De nuestro Señor Jesús Que interesante Mis amados Hermanos Que la palabra Profética Nos presenta Ahora Nosotros estamos Viendo esto De este lado De la historia Pero cuando Juan lo escribió Donde lo estaba Escribiendo Del otro lado De la historia Cuando la historia No había que Ocurrido Cuando no había Ocurrido Él estaba hablando De los acontecimientos Por venir Nosotros estamos Viendo ahora De este lado Pero miren El mensaje El mensaje Que dice El versículo 11 Es interesante Porque ese mensaje Tiene un mensaje Para nuestro tiempo Y se les dijo Dice el versículo 11 Que descansarían Un poco más De tiempo Hasta que Hasta que se Completaran Sus consiervos Y sus hermanos Que también Que habían De ser Muertos El verbo Haber En que tiempo Está Habían De ser Futuro Y saben Una cosa Algunos De nosotros Quizá no nos va A gustar La interpretación Que tenemos Que hacer De este texto Pero ese texto Dice así Que algunos De los que Creerían En el cordero En el futuro Antes del fin Del tiempo También que cosa También han de Padecer Y eso Podría Incluirle A usted Y a mí Pero saben Una cosa Vamos a Mateo Capítulo 5 Vamos a Mateo Por favor Rapidito Capítulo 5 Versículo 11 Versículo 10 11 Como debemos De tomar Esta noticia Como debemos Tomar Esta revelación Del sello Con tristeza Con pesar Con miedo Mordiéndonos Las uñas Y escondiéndonos No Miren lo que Dice la palabra Del Señor Gloria Sea el nombre De nuestro Dios Por este Por este Mensaje Dice Bienaventurados Felices Quienes Quienes Los que Padecen Persecución Por causa De que De la justicia Porque De ellos Es El reino De los cielos Gloria Sea Al nombre De nuestro Dios Porque En la persecución Hay felicidad Yo le digo A mis hermanos Preocúpense El día Que vengan Las tribulaciones Preocúpese De que Nadie Lo está Persiguiendo Ahí Si te Preocúpese ¿Por qué? Porque significa Que usted Está de ¿De qué? ¿De qué Bando? Del Bando Enemigo Está En el Bando Que está En contra De los Hijos De Dios Si nadie Me está Persiguiendo Hay una Razón La razón Es que Yo no estoy ¿Qué Cosa? Siguiendo Al cordero Por donde Quiera Que va Dice El versículo Once Agrega Bienaventurados Sois Cuando os Insulten Y persigan Y digan De vosotros Todo mal Por mi Causa Mintiendo ¿Por qué Razón Estaban Estas Almas Degolladas Debajo Del altar Por la Palabra De Dios ¿Por qué Causa Van a ser Muertos Los que Los que Sigan Al cordero Por la Palabra De Dios Hermanos Saben Los mensajes Que nosotros Predicamos Como iglesia Y los mensajes Que nosotros Vivimos Como iglesia Porque no solamente Debemos Predicarlos Debemos Que Vivirlos Como iglesia Nos colocan En Riesgo De persecución Gloria Sea el Nombre De nuestro Dios Gloria Sea el Nombre De nuestro Dios Porque quienes Son Perseguidos Están Siguiendo Al cordero Por donde Quiera Que Él Va Recuerden Que los Mensajes De 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 los Sellos O los Mensajes De este Libro Sellado Que el Cordero Abrió No son Mensajes De terror Y de Miedo Son Mensajes De que De Esperanza Son Mensajes De Redención Y como Dijo el Hermano Son Mensajes De Salvación Así que No nos De temor Juan Tenía Estaba Triste Porque Él Sabía Juan Sabía Que en Ese Libro Había Mensajes Importantes Y esta Noche Los Estamos Estudiando Nosotros Con Sencillez Por la Gracia De Dios Vamos Al Siguiente Mensaje Estamos En el Libro De Apocalipsis Estamos En el Libro De Apocalipsis En el Capítulo 6 Y vamos A ver El Versículo 12 Apocalipsis Capítulo 6 Versículo Que dijimos 12 Dice Mire Cuando Él Abrió El Sexto Sello Se Produjo Que Cosa Un Gran Terremoto El Sol Se Obscureció Como Un Saco De Cilicio La Luna Se Volvió Toda Como Sangre Y Las Estrellas Del Cielo Cayeron Sobre La Tierra Como La Higuera Hecha Sus Higos Cuando Es Acudida Por Un Fuerte Viento El Cielo Que Cosa Paso Con Él Se Replegó Como Un Pergamino Que Se Enrolla Y Todo Monte Y Toda Isla Fueron Movidos De Donde De Su Lugar Oh Mis Amados Hermanos Hubo Señales Cósmicas Hubo Señales Cósmicas Y Déjenme Decirles Que El Sexto Sello Mis Amados Nos Lleva Nos Lleva Desde El Terremoto De Lisboa En 1755 ¿Saben Hasta Que Momento A Cual Hasta El Momento En Que Cristo Venga Por Segunda Vez Y Les Voy A Comprobar Ahora Con La Escritura Vamos A Seguir Leyendo Dice El Versículo Número 14 Y El Cielo Que Cosa Se Replegó Como Un Pergamino Que Se Enrolla Y Todo Monte Y Toda Isla Que Cosa Fueron Removidos De Su Lugar Entonces Versículo 15 Los Reyes De La Tierra Los Grandes Los Ricos Los Capitanes Los Poderosos Y Todo Siervo Y Todo Libre Que Cosa Hicieron Se Escondieron En Las Cuevas Y Entre Las Peñas De Los Montes Y Decían A Los Montes Y A Las Peñas Que Cosa Caed Sobre Nosotros Y Escondernos De La Vista De Aquel Que Está Sentado En El Trono Y También Escóndenos De Que Cosa De La Ira Del Cordero Porque Porque El Cordero Está Que Cosa Está Viniendo Está Regresando Está Viniendo Por Segunda Vez Oh Mis Amados Hermanos El Libro Que Está Escrito Por Dentro Y Por Fuera No Es Un Libro Al Que Hay Que Tenerle Miedo No Un Libro Del Cuál Debemos Gozarnos Porque Es De Progreso Mensajes De Cambios Mensajes De Victoria Y La Victoria Mis Amados Está Solamente En El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo No Es Maravilloso No Es Glorioso Lo Que El Libro De Apocalipsis Tiene Para Nosotros Lo Que Muchas Veces Pensamos Hermana Que Es De Miedo De Terror Decíamos Esta Semana Que Han Hecho Hasta Una Película Con Ese Nombre Y Todo Lo Que Presenta Esa Película Es Destrucción Y Si Es Cierto El Libro Apocalipsis Presenta Destrucción Pero Lo Que En La Película Nunca 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 Presentaron Fue Que Cosa De Donde Viene La Verdad La Salvación Y En El Libro De Apocalipsis Encontramos En Esta Noche Y Noche Tras Noche Hemos Venido Acotando Que Lo Que Por Mil Años Cuando El Cordero Abrió Que Cosa El Séptimo Sello Que Sucedió Hubo Silencio En El Cielo Casi De Que De Media Hora Ahora Ha habido Muchos Estudios Y Ha habido Muchas Investigaciones Al Respecto De Este Pasaje Bíblico Ha habido Han tratado De Algunas Interpretaciones De Esta Porción De Las Escrituras Y Se Cree Los Estudiosos Piensan Que El Silencio Que Hay En El Cielo Es El Momento Cuando Jesús Pasa Del Lugar Santo Al Lugar Santísimo Pero Eso No Puede Suceder Verdad Porque Eso Tiene Que Ver Con El Juicio Con El Fin Del Juicio Que Investigador La Media Hora En El Cielo Según Los Estudiosos Y Según Lo Que Nosotros Podemos Entender Es El Tiempo Cuando Jesús Abandona El Cielo Para Venir A Donde A La Tierra Para Rescatar A Quien A Los Redimidos Para Rescatar Aquellos Que Han Sido Sellados Por El Sello De Dios Aquellos Que No Tuvieron Participación De La Marca De La Bestia Ni En Sus Frentes Ni En Sus Manos Aquellos Que Fueron Sacrificados Aquellos Que Sufieron Persecución Van A Venir A Hacer Que Cosa Buscados Por El Cordero De Dios Ahora Es Interesante Mis Amados Hermanos Es Interesante Que Nosotros Notemos La Importancia De Todos Estos Detalles Me Entienden La Importancia De Todos Estos Detalles Que Tenemos En En Los Sellos Que Han Sido Abiertos Por Quien Por El Cordero Además Cada Sello Es Una Señal De Bien Es Una Señal De Qué De Bien Y También Es Una Señal Definida De Qué Evento Del Fin Del Mundo Si Pero Quien Es El Que Viene A Poner Fin Al Mundo Cuando En Que Momento La Segunda Venida De Jesús Inmediatamente Antes De Su Muerte Jesús Dio Señales Se Recuerdan Ustedes Que Los Disípulos Vinieron A Él Que Pregunta Le Hicieron Los Dis Dinos Cuando Serán Estas Cosas Y Que Señales Habrá De Tu Venida Quiero Que Vayan Conmigo Rapidito Hermanos El Tiempo Nos Ha Avanzado Pero Quiero Que Vayan Conmigo Rapidito Y Demos Un Vistazo Ligero De Los Acontecimientos Que Jesús Mencionó Como Señales De Su Regreso Vamos A San Mateo Capítulo 24 San Mateo Capítulo 24 En Los Primeros Dos Versículos Está La Pregunta Que Ya Nosotros Hicimos La Cual Los Disípulos Hicieron A Jesús Cuándo Serán Estas Cosas Y Que Señales Habrá De Tu Venida Le Preguntaron A Jesús Verdad En El Versículo 3 Jesús Le Respondió Miren Que Nadie Los Engañe Estoy Leyendo El Versículo 4 Porque Vendrán Muchos En Mi Nombre Diciendo Yo Soy El Cristo Y Que Pasará Y Engañarán A Muchos Y Entonces Jesús Comienza A Definir Los Acontecimientos Dice Que Habrá Que Cosa Guerras Y Rumores De Guerras Hambres Terremotos Pero Aún Que Cosa No Es El Fin Se Recuerda En El Caballo Blanco Que Hacía El Caballo Blanco Que Hacía El Caballo Blanco Proclamaba El Evangelio Con Pureza Con Santidad Vamos Al Versículo 14 De Mateo 24 Dice Mateo 24 14 Y Este Evangelio Del Reino Será Como Predicado En Todo El Mundo Por Testimonio A Todas Las Naciones Y Entonces Vendrá El Fin Oh Mis Amados Hermanos A Pesar De Que Hay Guerras Rumores De Guerras Hambres Y Terremotos Todavía No Es El Fin Vamos Al Versículo 24 Verso 21 Dice Porque Habrá Entonces Una Gran Tribulación Como Nunca Hubo Desde Cuando Desde El Principio En El Mundo Ni Habrá Después Que Hubo Mis Amados Hermanos Cuando Aparecieron El Caballo Bermejo O Rojo Cuando Apareció El Caballo Negro Y Cuando Apareció El Caballo Amarillo Que Hubo Persecución Y Que Y Muerte Que Nos Está Diciendo Versículo 21 Habrá Que Del Mundo Ni Habrá Después Nos Damos Cuenta La Similitud Que Hay En El Mensaje De Jesús Dado A Sus Disípulos Y Los Mensajes Que Estaban Cerrados O Sellados En El Libro De Apocalipsis Vemos La Similitud Que Hay Hermanos Esto Es Un Análisis Profético Global Mis Amados Hermanos Es Un Análisis Profético De Lo Que Jesús Mencionó Sus Disípulos Que Sucedería Y De Lo Que Confirma Juan El Disípulo Amado Con La Descripción De Los Sellos Abiertos En Apocalipsis 4 Al 8 Dice El Versículo 29 Vamos Al Versículo 29 De Mateo 24 Mateo 24 29 Enseguida Después De La Gran Tribulación O De La Persecución De Aquellos Días Que Pasará Con El Sol Se Obscurecerá Y La Luna No Dará Su Resplandor Y Las Estrellas Notan Ustedes Cuál Era El Mensaje Que En El Quinto Sello En El Quinto Sello Dice Que Las Almas Debajo Del Altar Que Cosa Pasa Con Ellas Protestan Perdón Hermano Tienes Razón Estoy Estoy Empatando Los Mensajes Efectivamente Lo Sello Pero En Quinto Sello Dice Que Después De La Gran Tribulación Efectivamente Hubo Señales En El Sol La Luna Y Las Estrellas El Sexto Sello El Versículo 29 El Versículo 21 Que Había Leído Anteriormente Está Reflejando Lo Que Había Pasado Con Las Almas Que Estaban Donde Debajo Del Altar Nos Damos Cuenta Hermanos Hay Hay Coincidencias En Apocalipsis Y en Mateo O son Profecías Dictadas Por el Mismo Autor Están Dictadas Por quien Por el Mismo Autor Y quien Las Dictó Quien Se las Estaba Diciendo Los Discípulos Jesús Y quien Es Jesús El Cordero Quien Es El Que Abre Los Sellos De Apocalipsis Cuatro Y Cinco Y Ocho El Cordero El Cordero De Dios Y Entonces Jesús Termina Diciendo En Mateo 24 Mateo 24 Versículo 30 Mateo 24 30 Y Entonces Que Cosa Aparecerá En El Cielo Que La Señal Del Hijo Del Hombre Y Todas Las Naciones De La Tierra Que Cosas Harán Se Lamentarán Que Cosas Hacían Los Ricos Los Pobres Y Los Hacendados Que Estaban Hablándole A Las Montañas Y A Las Peñas Que Estaban Haciendo Se Estaban Lamentando Y Que Decían Escóndenos Oh Mis Amados No Les Parece Maravilloso Como El Señor Jesús Es El Mismo Autor De Las Palabras Que Les Dice A Los Disípulos Y De Las Palabras Que Les Dice A Los Disípulos De Todas las Edades En Apocalipsis No Es El Mismo Mensaje Hermanos Bien Podríamos Decir Que Mateo 24 Ese Es El Libro Sellado De Apocalipsis 5 Y 6 Nos Damos Cuenta La Similitud Dice Entonces Se Lamentarán Y Verán Al Hijo Del Hombre Que Viene Sobre Las Nubes De Los Cielos Con Gran Poder Y Grande Majestad Y Enviará Sus Ángeles Con Gran Voz De Trompeta Y Juntará Sus Escogidos De Los Cuatro Vientos Desde Un Extremo Del Cielo Hasta el Otro El Mensaje Mis Amados Hermanos Los Mensajes De Los Siete Sellos Es El Mensaje De Que Cristo Viene Pronto De Que Cristo Que Cosa Viene Pronto Ahora La Pregunta Que Surge En Esta Noche La Pregunta Que Yo Quiero Hacerles A Ustedes En Esta Noche Estás Listo Para Cuando Cristo Venga Hermana Sandra Estamos Listos Para Ir Con Jesús Estamos Listos Para Ir Con Jesús Hemos Arreglado Las Cuentas Hemos Hecho Las Paces Con El Señor Nuestras Vidas Están En Armonía Con El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo O Hay Que Hacer Algunos Ajustes Todavía Hay Que Hacer Ajustes Todavía Gloria a Dios Gloria a Dios Que Estamos A Tiempo De Hacer Esos Ajustes Quiero Que Vayan Conmigo Al Libro De Marcos Podemos Llegar A La Presencia De Jesús Ceutico Cuál Es La Credencial Cuál Es El Pasaporte Para Poder Llegar A La Presencia De Jesús Estudiando La Biblia Nada Más Entregando El Corazón A Jesús Miren Lo Que Dice Marcos 16 16 Voy a Dar Tiempo Para Que Todos Lo Tengan Porque Este Es Importante Que Nosotros Lo Podamos Mirar Con Nuestros propios Ojos Marcos 16 16 Dice La Palabra De Dios El Que Creyere Y Fuere Bautizado Que Pasará Será Salvo El Que Cree Y Se Bautiza Que Cosa Va A Pasar Será Salvo Más El Que Se Niegue O El Que No Crea Será Condenado Yo Pregunto Esta Noche Cuantos Queremos Condenarnos Cuantos Queremos Ser Salvos Amén Ahora Yo Pregunto Cuantos De Los Que Estamos Aquí Ya Hemos Hecho Un Pacto De Amor Con Jesús Bautizándonos Amén Ahora Pregunto A Los Que No Se Han Bautizado Cuantos Quisieran En El Nombre Del Señor Y Con La Ayuda De Dios Y Con La Ayuda De Los Hermanos Prepararse Para Dar Este Paso Y Poder Estar Listo Para Que En El Momento En Que Cristo Venga O Para El Momento En Que Él Nos Llame Al Descanso Nosotros Podamos Decir Presente Yo He Seguido Al Cordero Por Donde Quiera Que Camino Y Estoy Estoy Listo Para El Cuantos De Los Que No Son Bautizados En Esta Noche Quisieran Venir Aquí Al Frente Yo No Los Voy A Bautizar Ahora No Los Voy A Bautizar Ahora Pero Yo Quiero Orar Por Ustedes En Forma Especial Esta Noche Habrá Alguien De Los Que No Son Bautizados Que Quisieran Venir Aquí Al Frente Y Que Quisieran En Esta Noche Dile Señor Yo Te Entrego Mi Corazón Que Dios Le Bendiga Hermana Que Dios Le Bendiga Hermana Que Dios Me Le Bendiga Gloria a Dios Santo Que Dios Le Bendiga Que Dios Les Bendiga Aquí Van Dos En Uno Es Un Combo Viene Con Su Combo Viene Como Los Value Mills Verdad Completo Mis Hermanas Yo Estoy Seguro Que Ustedes Anhelan Prepararse Para Ver A Jesús Por Eso Han Estado Aquí Noche Tras Noche Algunas Si Algunas No Pero Por La Gracias De Dios Esta Que Es Importante Están Aquí Juan Estaba Triste Como Estaba Juan Llorando Estaba Llorando Por Qué Porque No Había Quien Abriera El Libro No Había Quien Habría Rompiera Los Sellos Para Ver Que Lo Que Contenía Ese Mensaje Hoy Ustedes Y Yo No Tenemos Que Llorar Porque Ese Libro Fue Abierto Quien Lo Abrió El Cordero Cristo Jesús Juan Le Dijo Le Dijo A Jesús He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Y Más Personalmente Podemos Decir Aquí Está El Cordero De Dios Que Quita Mis Pecados Hay Algo Maravilloso Anoche Dijimos Que Los Que Van A Tener Acceso A La Eternidad Y Van A Ser Parte De Los Que Estarán Con Cristo En El Cielo Son Los Que Reciban Su Sello En Su Frente Pero Pero Ese Sello Lo Recibimos Solamente A Través De Que Dijimos A Través Del Bautismo Porque Recibimos A Través De Bautismo Perdón De Pecados Y El Don Del Espíritu Santo Pero Cuando El Espíritu Santo Nos Sella Cuando El Espíritu Santo Nos Toma Nos Protege Nos Guarda Nos Cuida Nos Damos Cuenta Cuán Maravilloso Es El Amor de Tengamos Miedo A Las Escrituras Las Escrituras No Fueron Dadas Para Que Para Traernos Salvación Habrá Alguien Más Habrá Alguien Más En La Congregación Que Quiera También Venir Repito No Lo Voy A Bautizar Esta Noche Pero Queremos Orar Por Usted Habrá Alguien Que Quiera Renovar Su Pacto No Sé Algún Día Estuvo Bautizado En La Iglesia Que Se Apartó De La Iglesia Que Caminó Lejos Del Sendero De Dios Y Que Esta Noche Dice Señor Yo Quiero Reconsagrar Mi Vida Habrá Alguien Más Esta Noche El Tiempo Se Está Agotando La Invitación Que Se Está Extendiendo No Es La Invitación Que Yo Estoy Haciendo Es La Invitación Del Espíritu Santo Dice El Apóstol San Pablo En Hebreos Si Felicito Porque Ustedes No Han Endurecido Su Corazón Han Venido Acá Porque Anhelan Prepararse Para Encontrarse Con Jesús Un Llamado Más Habrá Alguien Más En La Congregación Que Algún Día Estuvo Consagrado Como La Iglesia Primitiva Pero Se Apartó Del Sendero Se Apartó Del Camino Y Hoy Quiere Volver Habrá Alguien Más Habrá Alguien Más No Hay Nadie Más Vamos A Arrodillarnos Nosotros Vengan Aquí Arriba Con Nosotros Hermano Tico Venga Vengan Aquí Arriba Conmigo Hermanas Vamos A Arrodillarnos Si No Se Puede Arrodillar No Se Preocupe Se Nos Queda Paradita Aquí Pero Nosotros Venga Hermano Tico Venga Con Nosotros Hermano Tico Es Bendito Entre Las Mujeres Aquí Mire Usted Se Queda De Pie Nosotros Vamos A Ir De Rodillas Vamos A Ir De Rodillas Para Orar Y Voy A Pedir A Los Hermanos En La Congregación Que Se Arrodillen También Para Orar En Esta Noche Me Recuerda Su Nombre Hermana Por favor Teresa Sandra Vamos A Orar Misericordioso Y Buen Padre Celestial Te Agradecemos En Esta Hora En Forma Muy Especial Por Tu Espíritu Santo Gracias Nuestro Dios Por La Claridad Y La Nitidez De Tu Santa Palabra Señor Gracias Porque A Diferencia De Juan Quien Lloraba Quien Se Angustiaba Quien Pedía A Alguien Que Abriera Los Sellos Y Mirara Los Mensajes Del Libro Hoy Nosotros No Tenemos Que Llorar Hoy Nosotros Tenemos Que Gozarnos Tenemos Que Alegrarnos Porque El Cordero Es El Único Que Es Digno No Solamente De Abrir Los Sellos Del Libro Sino Abrir Nuestros Corazones Y En Esta Noche Señor Aquí Estamos De Rodillas La Hermana Teresa Hermana Linda Sandra Deutico A Quien El Cordero De Dios Ha Tocado Sus Corazones Y Quiere Abrir Sus Corazones Para Morar Con Ellos Señor Ellos Tienen En Su Corazón El Deseo De Pronto Arreglar Cuentas Contigo De Entregar Sus Vidas En El Santo Bautismo Porque Ellos Han Entendido Ellos Han Reconocido Que Cristo Es El Cordero Que Puede Limpiar Los Pecados De Su Vida Y Que Es A Través Del Bautismo Como Tú Puedes Perdonar Sus Pecados Y Sellar Sus Vidas Con El Poder Del Que Tomes En Consideración Esta Entrega Que Nuestras Hermanas Y Nuestro Hermano De Tico Hacen De Sus Vidas A Tu Causa Sabemos Señor De Sandra Que Tiene Una Situación Delicada Quiero Rogarte En Forma Muy Especial Por Su Esposo Señor Él Te Ha Conocido En El Pasado Él Te Ha Servido En El Pasado Pero El Enemigo No Deja No Quiere Señor Arreglar Su Vida Como Pareja Para Arreglar Su Vida Como Hija De Dios Te Ruego Encarecidamente Oh Padre Celestial Que Tu Espíritu Santo Incomode Impaciente Inquiete Y No Deje Dormir Tranquilo Al Esposo De Sandra Hasta El Momento En Que Él Resuelva Su Problema Y Señor Junto Con Su Esposa Puedan Venir A Las Aguas Bautismales Reconsagrando Sus Vidas A Ti Señor Queremos Rogarte Que Al Levantarnos De Nuestras Rodillas Y Al Salir De Este Lugar La Vida De Estas Mis Hermanas Y El Hermano De Tico Al Igual De Los Que Ya Hemos Hecho Un Pacto Contigo Puedan Estar Seguras En Tus Divinas Amores Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Tu Mensaje Gracias Por Tu Amor Te Lo Agradecemos Todo Amén